Vamos a hacer esta linda plantillita en forma de corbata. Abrimos la plantilla en el Software Silhouette Studio. Seleccionamos todas las líneas de corte en tu diseño y en el panel de estilo de línea, aumenta el grosor de las líneas a 3 puntos. De esta manera, las líneas serán visibles durante la impresión. Luego, manda la plantilla a imprimir. Si no tienes plotter de recorte a cambio, no te preocupes. Puedes imprimir desde el Software Silhouette Studio. Como vamos a mandar a recorte, no es necesario aumentar el grosor de las líneas. Al mandar a corte, configuración de material, cartulina con relieve gruesa. Puedes aumentar la presión a 33. Recortamos cartulina de 250 gramos color negra. Vas a colocar cinta doble cara en todas las pestañas, menos en estas dos que te estoy marcando con una X. El pegamento que voy a utilizar para cerrar la estructura y crear la cajita será la cinta doble cara, ya que es el mejor para proyectos en 3D. Usar silicón líquido o pegamentos líquidos puede complicar el proceso, aunque puedes usar el pegamento que prefieras. En nuestra tienda online, mimiluna.com, ofrecemos una variedad de cartulinas y pegamentos. Estamos ubicados en Colombia, realizamos envíos a todo el país. La cinta doble cara es fácil de usar, no requiere tiempo de secado, no deja residuos y ofrece una adherencia fuerte y duradera. Además, puede usarse en diversos materiales como papel, cartulina o foamy, permitiendo una aplicación precisa y limpia. Doblamos cada una de las pestañas por el pespunte. Ahora, con una cinta doble cara más angosta, voy a colocar en la perforación donde voy a aplicar el acetato. En nuestra tienda online encontrarás dos tamaños de cinta doble cara, angosta y ancha. Me gusta usar cinta doble cara para adherir el acetato, ya que considero que es el mejor pegamento para este material. También puedes encontrar el acetato en mimiluna.com. Retiramos película protectora. Ajá, Mechi, ¿cómo mando a recortar el acetato en el plotter de recorte cameo? ¿Necesito una configuración específica? No. Mandas a recorte con configuración cartulina con relieve gruesa un solo pase. Enviar. En lugar de recortar el acetato completamente, en el plotter de recorte marco una silueta con la cuchilla. Paso la tijerita y realizo como una especie de quiebre. De esta manera voy a debilitar el acetato en la línea de corte y luego simplemente termino de desprender la pieza con mis dedos. Esta es una de las tantas técnicas para recortar el acetato. También puedes pasar la cuchilla dos o tres veces por un mismo punto para lograr un corte completo. Pero prefiero conservar la vida útil de mi cuchilla. También pasa que cuando pasas la cuchilla dos o tres veces, puede ser que no se alinee el recorte. Así no me doy dolores de cabeza. Una sola vez y termino de desprender con los dedos. Adhiero a la cinta doble cara y a la plantilla corbatita tiene ventana. Retiro la película protectora de la cinta doble cara que está en todas las pestañas. Comienzo a armar la estructura. Este paso a paso lo puedes realizar con cualquier color de cartulina. Lo quise hacer de color negro para que hiciera contraste con el tag que va incluido en la plantilla. Así destacará más mi proyecto. Es súper sencillo cuando estamos haciendo este proyecto con cinta doble cara. Siento que arma muy bien con este pegamento. Tapa lista. Ahora vamos con la base. Mismo procedimiento. Vas a colocar cinta doble cara en todas las pestañas, menos en las que te marco con X. La magia de la edición nos permite adelantar algunos pasos repetitivos. En este caso adelanté la parte baja para que encaje con la tapa donde coloqué el acetato. Cerrando así la corpata. Miren qué bonita se ve. Puedes decorar con una cinta, un listón. O puedes hacerlo también con un lacito recortado en el plotter de recorte cameo. Estoy utilizando cartulina de 135 gramos porque siento que cuando voy a cocar me agarra más la formita. Es cuestión de gusto. Si tienes cartulina de 235, utiliza tu cartulina de 235 gramos. Voy a adherir con cinta doble cara. Una vez que usas la cinta doble cara es difícil cambiar de adhesivo debido a su efectividad. Claro está. Dependiendo del proyecto que realices necesitarás diferentes tipos de adhesivos. Este paso a paso también lo puedes hacer con pistola de silicón. Te funciona muy bien. ¿Te gustó la plantilla? Está disponible en nuestra página web dedicada exclusivamente a plantillas. Mecheluna.com Ahí encontrarás diferentes sistemas de pago. Si te encuentras en el exterior puedes pagar por PayPal. Y si te encuentras en Colombia puedes utilizar el sistema manual para transferir directamente a una cuenta bancaria o Neki. Si necesitas los materiales que utilizamos para esta corbata visita nuestra tienda online. Mecheluna.com Estamos ubicados en Colombia. Tenemos envíos a todo el país. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Mecheluna.com Esta es un detalle especial para papá. Perfecta para regalar en cualquier ocasión. Si eres profesor de un colegio esta es una hermosa manualidad que puedes crear junto con tus alumnos. Es fácil de armar lo que la convierte en una actividad ideal para niños de todas las edades. Además les permitirá desarrollar su creatividad y habilidades manuales mientras se divierten. Estoy segura de que a todos les va a encantar tanto el proceso de creación como el resultado final. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle manito arriba para apoyar nuestro contenido. Cada video y tutorial es hecho con mucho cariño para ti. Pensando en brindarte las mejores ideas y herramientas para tus proyectos de manualidades. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Me despido de ustedes. Mecheluna. Bye bye.